Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¡Ey! ¡Ey! Tú sabes qué sirvió Si tú lo dices Si tú lo dices Atención, mucha atención Las mujeres que le quitan dinero a los hombres Le dicen chameadora Y este es el pasito de la chameadora Volviendo la cabeza y poniendo la mano Y dice ¡Vámonos!